MIGUELA. LA NAVIDAD ES UNA FECHA DE REFLECCIÓN Y RECUERDOS, PERO PARA LA ACTRIZ DANIA RAMÍREZ TIENE UN SIGNIFICADO MUY ESPECIAL, YA QUE CON MELANCOLÍA NOS CUENTA QUE EN SU INFANCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA, TENÍA MUY POCO Y ANELABA TENER JUGUETES COMO TODOS LOS NIÑOS. YO SÉ LO LINDO QUE SE SIENTE UN NIÑO CUANDO TE DAN UN REGALO, YO ME RECUERDO CUANDO NOSOTROS NO TENÍAMOS MUCHO CUANDO PEQUEÑOS, PERO SI ME REGALABAN ALGO, SIEMPRE TE HACE SENTIR COMO QUE ALGUIEN PENSÓ EN TI. LA ARTISTA CON LA AYUDA DE UNA COMPAÑÍA DE JUGUETES DONARON 10.000 DÓLARES A LOS PEQUEÑOS DEL BOYS AND GIRL SCOUTS DE BURBEN, CALIFORNIA. DALIA RAMÍREZ RECUERDA CON ALEGRÍA QUE AUNQUE SU FAMILIA ERA MUY HUMILDE EN REPÚBLICA DOMINICANA, SIEMPRE RECIBIÓ UN REGALO MUY ESPECIAL DE UNA PERSONA QUE NUNCA OLVIDA Y POR ESO ELA AHORA REGRESA A LA COMUNIDAD. ESPECIAL. HABÍA UN AMIGO DE UNA TÍA MÍA QUE LLEGABA A LA CASA SIEMPRE Y DE VEZ EN CUANDO ME MONTABA EN SU MOTOCICLETA Y ME LLEVABA A PASEAR Y ME DECÍA TÚ ERES UNA ESTRELLA, TÚ ERES UNA ESTRELLA. Y YO EN ESE MOMENTO NO TENÍA, NO ESTÁBAMOS VIENDO TELEVISIÓN SIEMPRE, O SEA QUE NO, NO TENÍA ESA MENTALIDAD DE QUE POÍA LLEGAR Y OBTENER TODO LO QUE QUISIERA. POR ESO ACABA DE LANZAR SU PROPIA FUNDACIÓN LLAMADA THE SUNSHINE MOVEMENT, DEDICADA A AYUDAR A MADRES CON NECESIDADES ECONÓMICAS. VAMOS A ESTAR COGIENDO DIFERENTES CAUSAS PARA AYUDAR A LAS MAMÁS LATINAS, LA PRIMERA INICIATIVA LA VAMOS A HACER DONDE FUI YO A LA HIGH SCHOOL EN WEST NEW YORK, VAMOS A LLEVAR CANASTAS PARA RECIÉN NACIDOS. LA ACTRIZ NOS RESUMIÓ ESTE 2006 QUE ESTUVO LLENO DE TRABAJO. ACABO DE TERMINAR UNA PELÍCULA AHORA QUE TRABAJÉ, DONDE TRABAJÉ CON MARÍA CONCHITA ALONSO, INTERPRETÓ MI MAMÁ, SE LLAMA GALILEO, ES UNA COMEDIA ROMÁNTICA QUE SALE AL AÑO QUE VIENE, TUVE TAMBIÉN LA OPORTUNIDAD DE PRODUCIR MI PRIMERA PELÍCULA DONDE TAMBIÉN INTERPRETÓ EL, SOY LA PROTAGONISTA. TAMBIÉN ESTÁ TERMINANDO UN LIBRO SOBRE SU VIDA QUE ESPERA PUEDA AYUDAR A MOTIVAR A JÓVENES COMO ELLA PARA QUE SIGAN SUS SUEÑOS, PERO SIEMPRE AL LADO DE LA FAMILIA. ME SIENTO TAN AFORTUNADA TAMBIÉN DE PODER SER MADRE, TENGO, MI CONNEXÓN CON MIS GERMELOS ES ALGO QUE NO LO PUEDO DESCRIBIR, MI ESPOSO ES UN HOMBRE QUE GRACIAS A DIOS, EL MEJOR DEL MUNDO, TAMBIÉN TENGO UN HIJO QUE LO CONOZCO DESDE QUE ÉL TENÍA OCHO AÑOS, AHORA TIENE 15 AÑOS, SE LLAMA PASAMOS UN AÑO BIEN LINDO. DANIA RAMÍREZ CELEBRARÁ ESTE FIN DE AÑO EN CALIFORNIA, BAILANDO COMO BUENA DOMINICANA. EN LOS ÁNGELES, MAGALIA ORTIZ, PRIMER IMPACTO.